El XJR 575 de Jaguar es el nuevo buque insignia de la firma británica para la gama XJ. Ofrece una potencia tronadora de 567 caballos, una berlina que consigue acelerar de 0 a 100 en tan solo 4,4 segundos. Bajo el capó se encuentra un motor sobrealimentado V8 de 5 litros que proporciona 700 Nm de torque. El XJR 575 estará disponible en dos acabados específicos de color exterior. Los detalles exclusivos de esta radical versión incluyen el alerón trasero, faldones laterales, parachoques delantero y tomas de aire inferiores con bordes en negro brillante. Los logos de la parrilla marcan la diferencia con respecto al resto de la gama. Otras señas de identidad son las pinzas de freno rojas en contraste con las llantas negras de 20 pulgadas. El interior es también muy exclusivo destacando los asientos acolchados en forma de diamante. El XJR 575 es un vehículo de alto rendimiento pero ofrece lo mejor en confort y diseño del habitáculo. Un auténtico salón en una flamante casa Jaguar. Un auténtico salón en la flamante. Un auténtico salón en una flamante. Un auténtico salón en una flamante. ¡Gracias! Gracias.